Este congreso se va a realizar en la ciudad de San Juan, una decisión que tomó la RACSUNI en las últimas reuniones que hemos tenido, sobre todo la de Tandil, donde se quedó organizado perfectamente cuál va a ser el congreso y los días, que va a ser el 5, 6, 7 de septiembre. Y bueno, esperamos una participación importante de la Universidad de Río Cuarto a partir de que tenemos 30 proyectos de extensión, o sea, hay mucha actividad que se ha generado a partir de ello y entendemos que varios de esos proyectos ya están finalizando y es importante que parte del trabajo que se ha realizado se pueda mostrar en el congreso. Parte del congreso tiene una particularidad porque coincide con los 100 años de la reforma universitaria, o sea, que va a estar en ese marco, en ese contexto. Así que bueno, aprovecho para invitar a todos los docentes, no docentes a participar. Creo que va a ser muy importante la cantidad de gente que va a participar, la cantidad de trabajo. Así que la universidad en pleno está invitada para su participación. ¿Y en este contexto se ha definido un eje central de discusión para el congreso? No, no, tiene varias líneas. La social, sobre todo, es la que está atravesando todo el congreso. Y por otro lado, es la universidad inserta en el medio, o sea, de qué manera la universidad tenga una incidencia mayor en el medio, como un eje que fue fundamental en la reforma del 18.